¿Qué tal amigo televidente? En esta ocasión te daré algunas recomendaciones sobre los propósitos de inicio de año. Algo muy importante que tienes que saber respecto de tus finanzas familiares es primeramente iniciar un año sin deudas y sobre todo protegiendo las finanzas familiares. Uno de los principales reconocimientos que puedes darle a tu familia en este inicio de año es tener unas finanzas familiares sanas, particularmente iniciando con un presupuesto. ¿De qué te sirve tener un presupuesto familiar? Involucras a tu familia para poder determinar cuál es tu ingreso y cuál es tu gasto. Esos ingresos que puedes recibir de manera quincenal, de manera mensual, para poder determinar cuál es tu capacidad incluso de pago. En los gastos puedes identificar los gastos variables, los gastos fijos que realmente tienes que enfrentar durante la famosa cuesta de enero. Lo más importante es identificar este tipo de deudas. Una vez que tienes tu presupuesto, involucra a tu familia, identifica en qué están gastando de más y sobre todo identifica estos gastos denominados gastos hormiga. Los gastos hormiga que son gastos en los cuales una persona eroga, de los cuales puedes prescindir sin afectar la convivencia y sobre todo la funcionalidad. De ahí la importancia de que tu presupuesto sea de manera escrita. Actualmente encontramos aplicaciones, incluso la Conducef cuenta con aplicaciones para poder tener tu presupuesto familiar y con ello brindarás una mejor atención a tus gastos. Una vez que ya hayas identificado tu presupuesto familiar, lo más importante es identificar tus deudas. Iniciar un año sin deudas y sobre todo no comprometer tu ingreso en futuras obligaciones es lo más importante. Sé mesurado al hacer compras a meses sin intereses. Recuerda que al inicio del año vamos a encontrar ofertas. Pues detenerte en un instante y reflexionar si realmente la deuda que vas a adquirir es necesaria y sobre todo si va a afectar tus finanzas personales. Involucra a tu familia también en el aspecto de hacer conciencia sobre nuevas deudas. Recordemos que este año, en el 2018, encontraremos una circunstancia muy delicada en la economía del país. Por lo tanto, ser prudente al momento de realizar algún tipo de compras o sobre todo financiarse a través de créditos. Asimismo, es importante que conozcas que hay aceleradores de pagos. Esto quiere decir involucrar en relación a acelerar pagos como puede ser tu tarjeta de crédito, tu crédito automotriz, créditos personales que puedas tener con algunas instituciones financieras. Lo más importante es no iniciar el año con deudas y sobre todo afrontarlas. De lo contrario, tu afectación se va a ver reflejada en el buro de crédito. Y un tercer punto muy importante que tiene que ver con el propósito de año nuevo es el ahorro. Es una circunstancia que dejamos al margen y algo importante que la mayoría de los ciudadanos oaxaqueños toma en cuenta es que el ahorro es algo que nos sobra. Y algo importante que debes de saber es que es parte de nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto tiene que también contemplar un rubro que se denomine el ahorro y destinar el 10% de nuestros ingresos. ¿De esto de qué nos va a servir para el próximo año? Pues para enfrentar algún tipo de obligación, algún tipo de emergencia o algo muy importante, cumplir metas a corto plazo. Vamos a encontrar a lo mejor las próximas vacaciones, el regreso a clases, el adquirir los útiles escolares y por lo tanto tendrás un respaldo económico para enfrentar algún tipo de obligaciones. Y así evitar a gran medida el endeudarte y sobre todo tener una afectación en tus obligaciones futuras respecto de tus finanzas familiares.